En estos últimos años ha salido un deportista que supo ganar tres grandes vueltas o mejor tres vueltas a España de manera consecutiva y que se demostró que es un corredor que hay que tener en cuenta, a pesar de ya tener veteranía en el deporte y haber empezado tan tarde en el ciclismo sigue siendo uno de los mejores corredores del mundo, pero quiero que conozcamos un poco la historia de cómo ingresó él a este deporte sabemos que el ciclismo hoy en día se comienza desde muy joven, desde categorías demasiado inferiores y que ya a los 18 o 19 años de edad se están consiguiendo resultados pero pues este fue un caso totalmente contrario y les estoy hablando del propio corredor esloveno Primo Roglic que logró alcanzar resultados de manera diferente y que a pesar de que entró tarde a este deporte, era un corredor que nació para ser ciclista y que demostró que podía llegar a ser uno de los mejores corredores del planeta así que quiero que me acompañen a que veamos una pequeña parte de la historia de Primo Roglic y que ustedes me digan qué piensan al respecto de todo lo que ha conseguido este corredor así que vámonos directamente con el video su sueño estaba en otra disciplina, convertirse campeón olímpico en los juegos de invierno era su mayor motivación, hasta que un día, en un mal salto, una mala caída y se afectaría su mente de tal forma que ya no tenía nada que hacer sobre unos skits una caída durísima que lo sacó por completo del deporte que realmente amaba Primo Roglic y un deporte muy normal en su país es Eslovenia que para nada era pues un deporte del ciclismo conocido o algo así sino era más que todo deportes de invierno a los 21 años no sabía qué era tener una bicicleta en la casa pero él tampoco sabía que en algunos años se convertiría en uno de los mejores ciclistas del mundo eso fue lo raro uno de los más completos del pelotón mundial el hombre que le demostró al mundo que cuando se desbarata un sueño puedes inventar otro para buscar nuevos objetivos esta es la historia de Primoz Roglic lo que hizo Roglic no fue nada normal un ciclista nacido el 29 de octubre de 1989 en Eslovenia empezó a practicar el ciclismo en el año 2012 a los 21 años el esloveno ni siquiera tenía una bicicleta en su casa pues su vida giraba en torno a otro deporte Roglic vivía a una hora de una de las más importantes pistas de esquí allí empezó a practicar uno de los deportes más conocidos en su país sus metas eran grandes su entrenamiento fuerte era tanta su dedicación y tan bueno su futuro que fue campeón mundial juvenil Roglic ansiaba es decir también era muy bueno en este deporte campeón mundial juvenil o sea aspiraba a ser uno de los mejores en este deporte también así que Roglic pues se ha visto que siempre ha tenido un cuerpo privilegiado una mentalidad muy arrolladora creo yo que eso es lo que lo ha llevado también a estar a tope de forma en el deporte del ciclismo esperaba tocar el cielo subido en unos esquís y fue campeón del mundo junior representando a su país en el año 2007 por ese entonces Primo soñaba en convertirse en el mejor del mundo y colgarse una medalla olímpica en el trampolín largo era prometedor su futuro pero tuvo una aparatosa caída una grave caída que cambiaría su propósito para siempre obviamente después de una caída tan fuerte como la que tuvo Roglic en ese deporte pues lo obliga a retirarse por completo un salto normal parecía ser que no tenía ninguna complicación pero su cuerpo se inclinó demasiado y perdió el control de él mismo aterrizando contra la pista de hielo sin control rodó por la pista unos 200 metros inmóvil en la pista fue auxiliado por los médicos Roglic parecía estar inconsciente el riesgo de este deporte es demasiado alto y la caída de Roglic hacía temerlo peor fue auxiliado llevado al hospital y el dictamen del siniestro fue algunas contusiones cerebrales y una fractura de nariz al parecer fue más el susto pero las consecuencias para Roglic no fueron físicas en este caso fueron mentales pues esas consecuencias en su mente físicamente no fue nada grave sino más bien fue un tema mental que ya pues me imagino yo que Roglic le cogió mucho miedo a ese deporte fue que le cogió miedo al deporte exactamente a su vocación volvió a saltar no pudo controlarse pero no de la misma forma dice Primoz no había tenido ni el respeto ni el temor necesario perdí la motivación y tras el accidente me di cuenta de que nunca sería el mejor del mundo no pudo recuperarse mentalmente al 100% de esta caída las huellas fueron mentales su médico le recomendó tomar la bicicleta aunque él también tuvo como opción el motocross pero no la bicicleta tomó un punto importante en su vida empezó a practicarlo y poco a poco fue mejorando él se dio cuenta que lo que había practicado toda la vida en la nieve ya no era lo suyo que no había podido vencer las secuelas de aquel accidente y a sus 22 años Roglic empezó a practicar en la bicicleta en serio cambió los vuelos a 90 kilómetros por hora en los pies en posición B los esquís abiertos el cuerpo echado para adelante y los brazos anclados al cuerpo por las bielas como es que un hombre a sus 21 años no tuviera ni una bicicleta en su casa y hoy en día sea uno de los favoritos para ganar grandes vueltas en el mundo a los 21 años empezó a montar en bicicleta se volvió ciclista cuando a los 21 años corredores hoy en día como el propio Tadej Pogacar ya habían ganado un Tour de Francia como Egan Bernal ya estaba demostrando cosas grandes en Europa como un corredor tan joven como Ayuso ya empieza a ganar carreras a meterse en el podio de grandes vueltas pues Primo Roglic apenas estaba entrando al deporte como él mismo dijo nunca pensé que podía llegar tan lejos Roglic empezó en la bicicleta como amateur y el Adrian Movil vio su talento a los 22 años con apenas 2 años encima de la bicicleta firmó papeles con el equipo más importante de su país pero como sucedió todo esto como fue que Roglic empezó a practicar el ciclismo a una edad tan tardía y hoy en día se haya convertido en uno de los mejores contrarrelojeros del mundo en el año 2016 los cazatalentos sacaron de las sombras a Primo's y lo catapultaron al World Tour en el equipo Loto Jumbo desde ese momento nunca se olvidó de las maneras aerodinámicas que le enseñó el salto en los skids y la gallardía que hoy aplica a las bajadas temerarias en las carreteras es como si el deporte anterior le fuera ayudado en todo lo que tiene que ver con la aerodinámica al deporte del ciclismo pero sin embargo sigue siendo una historia que es difícil de creer ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido ese inconveniente en los skids? tal vez sería un desconocido para el ciclismo el hoy ciclista Roglic desde que llegó al máximo escalón del ciclismo el esloveno ha corrido 27 vueltas por etapas ha ganado 7 y ha terminado en otras 3 dentro del podio Roglic también ha ganado una medalla de plata en el mundial de contrarreloj en el año 2017 se ha convertido en uno de los corredores más puestos del mundo con 177 centímetros de altura y 65 kilogramos es un dotado en las etapas de contrarreloj es un gran escalador sabe defenderse en las etapas llanas y cuenta con la magia en los descensos a alta velocidad no es un referente Roglic es muy completo demasiado completo a comparación de otros corredores Roglic es muy completo es un ganador neto el talento de Primo Roglic es innegable y rápidamente tenía que dar resultados pues es un ciclista tan completo que es bueno en cualquier terreno que le pongan y ni hablar de contrarreloj es el mejor ciclista en estos momentos en cuanto a las contrarreloj se refieren bueno ya habrá aparecido hombres como Vingegaard como Pogacar quien le ha ganado ciertas cronos pero sigue siendo un corredor referente en grandes vueltas para las contrarreloj es decir sigue siendo un corredor que puede ganarte una crono en cualquier momento en el 2019 llegaría su gran momento participó en la Vuelta a España de ese mismo año y ganó por primera vez una de las tres ganas impresionante miren ese podio Roglic Alejandro Valverde con el mayor de campeón del mundo es decir está en uno de sus mejores momentos Tadej Pogacar un joven corredor que apenas estaba haciéndose a conocer dos eslovenos en el podio algo que nunca se había visto en este deporte pero por supuesto cabe recalcar que a pesar de que Pogacar tenga dos tours y Roglic aún no tenga tours en su mano o en su palmarés es un corredor que abrió el camino de Eslovenia en ese mismo año en ese mismo año también hizo podio en el Giro de Italia y desde ahí no paró de ganar en el siguiente año en el Tour de Francia quedaría nuevamente en el podio de una grande esta vez de segundo en el Tour de Francia y defendiendo el título de la Vuelta a España ganaría la Vuelta a España nuevamente ganando en dos años consecutivos pero como si fuera poco Roglic en el año 2021 se dirigía arrasando además de ganar en otras carreras del World Tour seguiría demostrando que es uno de los mejores ciclistas en estos momentos así que en el 2021 participaría en los Juegos Olímpicos representando a Eslovenia y como todos esperaban Roglic que es una bestia en las contrarreloj ganaría la medalla de oro en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos realizando allí es cuando ya también se deja ver el talento de Roglic lo que ustedes ven al lado de Roglic es un Tom Dumoulin y un Rohan Deniz son contrarrelojeros puros es decir son hombres hechos para la contrarreloj Brimo Roglic es un corredor mucho más completo pero que a pesar de eso cuando se enfoca en una disciplina logra también sacar resultados a pesar de que no sea un especialista tan grande como un Rohan Deniz el gran nivel que tenía en dicha contrarreloj y como se ha podido sostener durante tantos años en el ciclismo lo han llevado a convertirse en un hombre peligrosísimo para sus rivales así que defendiendo por tercera ocasión el título de la Vuelta Espanyol esta vez en la edición del 2021 y ganaría la Vuelta a España del 2021 convirtiéndose en uno de los pocos hombres que han podido ganar la Vuelta a España en tres ocasiones seguidas el hombre el hombre que dejaría un deporte después de un accidente y sufrir los traumas del mismo se convertiría en uno de los mejores ciclistas hoy cuando su vida ronda alrededor de los 32 años completa tres grandes cosa que muchos ciclistas han tenido que verlo ahora ya tiene cuatro recordemos que ya ganó un giro también impresionante lo que ha hecho Roglic en este deporte ahí les dejo la bandeja de comentarios mis amigos díganmelo ustedes que piensan del corredor del Loveno muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo ¡Hasta la próxima!